Hola, buen día. Comencemos la tercera y última sesión del curso. Y el nuestro segundo ponente es Andrés Carmona. Él es licenciado en filosofía y también licenciado en antropología social y cultural y actualmente trabaja como profesor de filosofía en el Instituto Hermógenes Rodríguez de Ciudad Real. Andrés es una persona muy activa en el campo de la filosofía y de la lluvia también contra las pseudociencias. Es colaborador, ha sido, en la revista El Escéptico y miembro del su consejo de redacción. También ha participado como ponente en diversos cursos y jornadas con jornadas de filosofía, escuelas de estío, etc. Estas cosas las tengo así escritas, pero si comence a decir todo lo que tiene, no le dé ese tiempo para hacer la suya charrada. La suya inquietud por la difusión de la filosofía y del espíritu crítico es veo reflejada en el su blog, que es diu Filosofía en la red. Hoy nos donará la conferencia, explicaciones mágicas, cómo evitarlos, a través de diversos jokes de magia, pues nos enseñará cómo pueden engañar para comprar lo que, bueno, lo que la multinacional o las empresas volen que compren. ¿Vale? No dime un remés. Gracias, Perú Indre. Bien, voy a empezar directamente, voy a empezar porque, por lo que he visto ya del curso, pues me he dado cuenta que aquí hay mucho... ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? No, sí, después lo voy a usar el otro micro, pero es que necesitaba las manos libres para hacer esto. Y decía eso, que en el curso, por lo que he estado viendo hasta ahora, pues veo que esto está lleno de gente racionalista, de gente escéptica, de gente incrédula, creo que ya están ateos, impíos, gente de malvivir, y bueno, yo creo que hay que poner aquí un poco de orden, digo, esto no puede ser, demasiada incredulidad. Entonces, digo, voy a empezar fuerte, voy a empezar fuerte y quiero decir, me gustaría hacer una primera demostración de telepatía pura. Telepatía pura quiere decir telepatía en condiciones de laboratorio. Y para eso, pues me va a ayudar José Manuel, que estaba ahí con su ordenador, que aquí donde lo veis, y vosotros lo conocéis del curso, ha hecho aquí ya con vosotros, ha hecho una charla, es de las personas que más se implican en la organización de este curso, pero José Manuel, vente para acá, recibe tu aplauso de tu público entregado. Ese aplauso le damos a José Manuel. ¿Y José Manuel? Me ha hecho ya bastante el ridículo. No. Además de homeópata, pues también es telépata, que eso a lo mejor no os lo había dicho. Bueno, a lo mejor lo ha dicho con telepatía, pero no os ha llegado, ¿no? Porque no todo el mundo la... Pero bueno, José Manuel y yo, pues somos telépatas los dos. De hecho, cuando él me dijo que participara en el curso, no me llamó ni me mandó un e-mail, lo dijo por telepatía. Entonces dije, ah, bueno, pues estuvimos comunicándonos con la telepatía. No veáis lo que ahorramos en teléfono móvil, ¿sabes? José Manuel y yo, pues ahí nos ahorramos. Y como esto suena así raro, y aquí ya digo, hay mucho escéptico, mucha gente racionalista que no se cree estas cosas, digo, bueno, vamos a hacer una demostración para que quede claro en condiciones de laboratorio como José Manuel y yo nos comunicamos con la telepatía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito cuatro personas, pero cuatro personas que sean escépticas, escépticas, escépticas. O sea, que sean de estos incrédulos que no se creen absolutamente nada, que crean que la telepatía es más falsa que un billete de siete euros. Necesito gente que me diga, que si yo le digo, me llamo Andrés, me diga, no sé yo. O sea, gente que sea escéptica, escéptica. Necesito a cuatro y en este curso ya tiene que haber, bueno, muchos más de cuatro que seguramente sean así. Entonces, de verdad, aunque sean las nueve de la mañana, aunque estemos cansados porque ayer fue viernes, que también, yo lo he pensado, fue jueves, fue jueves, y el caso es que yo digo que tienen valor de estar un viernes a nueve de la mañana aquí sentados para escucharnos a nosotros. De verdad que muchísimas gracias porque es algo que llama la atención. Y, bueno, de verdad, venga, cuatro personas rápidamente, simplemente cuatro que sean muy incrédulos, que realmente, pues, no se fíen de nada, no se crean y quieran experimentar. No se van, ellos no van a hacer nada, lo van a hacer todo José Manuel. Quiero decir, es solo a efectos de comprobar. Es decir, no quiero a cuatro, es solo cuatro personas a efectos de testigos. Hay otro sistema que es el azar, y es que mi dedo va haciendo así, que es otro sistema. Pero me gustaría que fueran, hombre, que no fuera forzado, que fueran personas como este chico que se levanta. Oye, para darle un aplauso, ya que viene. Está señalando a alguien, imagino que... No, hombre, que me gustaría que fueran personas de diferentes sitios, también para que no penséis los demás y digáis, ah, están compinchados entre ellos. Entonces, de verdad, me dice una cosa, señala a alguien, pero a alguien que no conozcas. Hombre, como que no conozcas suficiente, quiere decir a alguien, porque tampoco puedan decir que estás compinchado. Señalame a alguien, a quien tú quieras, a alguien que no conozcas. ¿Quién es la chica del final del todo, de la derecha? ¿Quién está señalando? ¿Aquella que se esconde? Sí, pues, ¿te importa? Venga, si va a ser poquito. Dale un aplauso, que así se anima. Le aplaudes, y a ella... Muy bien. Y mientras que vienes, pues vengate y señala a otro. Señala a alguien, ya que vienes. Digo, a alguien que no conozcas mucho, que no... Vale, pues otro aplauso para ella mientras viene. Y ya que estás, pues, también te vengas tú y señala a otra persona. A ser posible de allí, para que no sean de los mismos sitios, que sean de sitios distintos. Alguien que te caiga mal, dile, mira, ese tiene que ser muy... ¿A quién te cae mal? ¿Quién es? ¿Quién has dicho? Pues ese de azul, si no te importa, te vienes para acá, dale también su aplauso, hombre. ¿Cómo? No, porque somos cuatro, nada más. Tú ahora te vengas, José Manuel, si quieres. Bueno, mirad, oye, muchísimas gracias. No es complicado lo que tenéis que hacer. Y os explico en qué consiste. Ahora después, José Manuel se va a ir afuera. ¿Vale? Cuando digo afuera, quiero decir afuera, afuera del edificio o a la planta de arriba, algún sitio que esté lejos de aquí. ¿Vale? Que él no pueda oír ni pueda ver lo que aquí estamos haciendo. ¿Vale? Entonces ahora, pues, cogéis y, por ejemplo, tú, pues tú te vas a ir con José Manuel. ¿Vale? Ahora después. Esa es tu función. Su función es vigilar. Él tiene que vigilar porque José Manuel, pues, que no usa teléfono móvil, él, bueno, ahora después se desnuda y tú puedes investigar todos sus orificios corporales para que veas que no tiene pinganillos, que no, es broma. No, pero que no, no tiene pinganillos, no tiene nada. Pero vamos, tú lo vigila, ¿vale? Tú, lo importante es que compruebes que él no habla conmigo en ningún momento, que no usa teléfono móvil, que no está viendo, como nosotros se le transmite, pues que no lo está viendo él, lo que va a ver a él. Y que no nos cruzamos, ¿vale? Entonces tú te lo llevas donde quieras. Podéis subir por ahí arriba, podéis ir donde os dé la gana, pero que estés lejos de aquí. Hombre, lejos, a ver, luego hay que acabar hoy. A ver si luego va a volver, va a tardar. Tú te vas a encargar de, te vas a ir también con ellos, ¿vale? Para que cuando ellos se vayan a donde sea, tú luego puedas volver aquí, ¿vale? Porque después yo me iré, contigo por ejemplo, a otro sitio, ¿de acuerdo? Igual, tu función será vigilarme a mí. Vigilar pues que yo no hablo con él, etcétera, y que no nos cruzamos. Entonces, a ver si me explico bien el plan. Vosotros dos, os vais a ir, tú con ellos. Aquí vamos a elegir una cosa, yo se las voy a transmitir a José Manuel, y luego yo me voy a ir con ella y con él, que habrá vuelto y nos va a llevar a otro sitio. ¿Vais entendiendo cuál es la idea? Cuando nos hayamos ido, ella... No, no, tú vas a elegir aquí una cosa después. Y luego tú lo que tienes que hacer es cuando nos hayamos ido nosotros, pues ya va, avisar a José Manuel. Oye, José, ya puedes entrar, que Andrés ya ha seguido y ya no está aquí. Para que no nos crucemos en ningún momento. Para que en ningún momento haya comunicación entre José Manuel y yo. Es complejo, pero espero que haya quedado más o menos claro el plan. Ahora es por si eso lo repetimos. Vosotros ya os podéis ir yendo, ¿vale? Os podéis ir yendo. Tú te vas con ellos y te vuelves, ¿vale? Tú vete con ellos y te vuelves para... Y te vuelves para acá. Cerra la puerta al salir. Vamos, que tenemos aquí que hacer una cosita. Y él no lo puede ver. Se toma su tiempo. Cerra la puerta, ¿vale? Y luego tú te vuelves, ¿eh? Vamos, espera que se vayan, o sea que lo oigan por ahí por... Bueno, voy a dejar... Si lo dejo el micro, a lo mejor luego en la televisión no se ve, pero... Yo es que no quiero que me oigan. Vale. Que si no lo doy aquí no... No, digo que lo muevas por aquí... Ah, pues ponlo... Ahí, vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensáis que yo tengo un sistema y le he dicho a José Manuel, mira, si te lo pongo más hacia acá, más hacia acá... Por eso digo que sea ella... ¿Ya te vas a llevar bien lejos? Vale. ¿Ahí lo quieres poner? Vale. Y lo mismo. Y pones el blog donde tú quieras. Aquí encima, pero que seas tú la que lo coloca. Para que no pienses que es que yo lo sitúo más hacia un lado, hacia arriba. Vale. ¿Bien? Y ahora quiero que me digas una cosa. Quiero que me digas aquí, aquí o aquí. ¿Por qué digo lo de aquí, aquí o aquí? Porque si digo izquierda, derecha, centro... Luego hay dudas de... ¿Pero tu derecho o mi derecha o mi...? Dime si quieres aquí, aquí, aquí... Donde tú quieras. ¿Segura? Eso lo dice casi todo el mundo. Yo suelo... Bueno, pero... Pero como tú quieras, ¿eh? No pienses que te quiero influir o que quiero... De verdad, lo que tú quieras. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres ahí? Vale. Ahora quiero también... Supongo esto. Que pienses en una carta que tú quieras. Piensa en una. Una que te guste, de la baraja de pocos. Sí, eso no es lo de menos. Vale. ¿Qué me da? El 2 de corazones. El 2 de corazones, por ejemplo... Vamos a ponerlo... Aquí en el centro. ¿Vale? Bueno, yo... Y si lo hago yo, vas a poner aquí... Ponlo tú en el centro, pero ponlo tú. ¿Vale? No, pero... Así, ¿no? Claro. Por acá, a los lados... Quiero que coja y ponga dos cartas, las que sean. Me da igual. Coja las que te dé la gana. Otras dos. Por eso no se haga. No, te lo digo en la casa. Vale, vale. La que quieres es esta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué tengo yo que cargar? Me dice la José Manuel. Le tengo que admitir que quieres. Yo creo que yo que tengo que cargar. ¿De acuerdo? Quiero moverla, girarla, por si piensas. Que yo... No, no, no. La goma esta que le he dejado ahí un poco. Esa, la está señalando. Toma, pírala. Pírala por ahí. No parezca aquí. No quiero en verdad que penséis que tengo algún sistema por el que yo le digo. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Todo bien? Sí, sí. Pero esto es con el centro laboratorio. Tenemos que estar todos de acuerdo en el protocolo. Bien, bien. Tenemos alguna duda. Alguien dice, no, yo pienso que... ¿Todo bien? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué me tengo que concentrar? Se ha metido mi mezclilla. No, la hacía de José Manuel. ¿Dónde te has llamado a José Manuel? ¿Hacia dónde está? ¿Te lo digo? No, no. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Solo hacia dónde? Por la puerta. Vale. No, para saber. ¿Hacia dónde tengo que... Claro, no tengo que... No, no, no. Yo tengo que orientarme. ¿Vale? Hacia allá esta, ¿no? Vale. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a hacer una cosa. Ahora. tú te vienes conmigo, me vigila tú me nos acompañas, llévanos a un sitio donde no estén lejos de tú sin cruzarnos y cuando nos dejes donde tú creas avisa a José Manuel, José Manuel que pasa José Manuel tiene que llegar y se ve que tiene un mensaje tiene que saber cuál de él ¿de acuerdo? por supuesto, por supuesto no le digáis nada a ver si va a llegar y dice alguno vosotros no le digáis nada, todo el mundo aquí cachao, sin dar pistas no miréis todos al mismo sitio que no le quise a él ninguna pista absolutamente tú me acompañas, tú tienes con nosotros cuando nos dejes estoy hablando sin el micro, que no se me estará escuchando cuando cuando nos dejes donde tú quieras te vuelves a por José Manuel y el otro chico y os venís aquí ¿y cómo nos vamos a enterar nosotros de que todo ha ido bien o mal? si ha ido bien, pues yo lo tengo que escuchar pues por los aplausos, las ovaciones, los gritos aquí se tiene que montar un jaleo de la hostia y entonces yo me entero y digo mira, ha ido bien si veo que no suena nada pues me asusto y diré bueno José Manuel pero también me avisáis ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues ya dejamos gracias por ver el video Gracias. Gracias. Voy a concentrarme un poquito a ver si me llega la señal de Andrés. A ver, la carta escogida, lo veo, lo veo, la del centro. ¿Puedes avisar a Andrés? ¿He acertado? Es que me ha venido la imagen muy clara, muy clara, al centro, al centro. Me ha venido Ciudadanos, su PID, centro, centro. Sí, hay otras opciones, pero las que se me han ocurrido ahora. Bueno, bueno, pero se venden como centro. Sí, 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 me han aplaudido, yo creo que sí. Nadie me ha dicho que ha salido bien o mal, a lo mejor sí. Bueno, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Ha acertado? El centro. ¿Dónde está la chica? Era esta la que querías, la de centro, ¿correcto? Dijiste la de centro, ¿verdad? Y habrá señalado en la de centro. Ah, bueno, menos mal, yo a ver si ha señalado otra, vamos, y me da. Bueno, pues, le habéis dado aplauso, imagino, a José Manuel, que es un auténtico telépata. A ver, es verdad que, claro, que tampoco es que sea una cosa del otro mundo, y dice, bueno, también es un tercio, dentro de lo que cabe era una entre tres, tampoco es que fuera una cosa, pero bueno, a ver, que para transmitir telepáticamente es difícil, no penséis que esto se hace así de cualquier manera. Evidentemente, y como podéis imaginar, pues, a ver, es un truco de magia, quiero decir, no es... Porque hay que explicarlo, ¿no? Que hay gente que esto luego se lo cree, y dice, jo, macho, pensaba que la mentira resulta que es verdad. Ah, no, vamos a ver, hay que explicarlo que, efectivamente, son juegos de magia. Yo, como ha dicho, soy profesor de filosofía, yo me dedico a la filosofía, doy clase en un instituto de filosofía, pero me gustan muchísimo los juegos de magia, soy aficionado, es decir, no soy ni mucho menos un experto, pero me gusta mucho, me gusta, tengo mucha afición a los juegos de magia, y en una ocasión que me invitaron a hablar, precisamente, sobre magia, ciencia, pseudociencia, etc., se me ocurrió, pues, hacer un juego de magia. Entonces, aquello gustó, y desde entonces, pues, cada vez que hablo, pues, algo que tiene que ver con la magia, con la ciencia o lo que sea, pues, me gusta hacer algún juego de magia. Hombre, por un lado, por darle color, por darle un poco de entretenimiento, de ilusión, pero también para demostrar el principio de la navaja de Ocan, el principio de la navaja de Ocan, que imagino que todos conocéis, viene a decir que si para un fenómeno hay dos explicaciones alternativas y una es más sencilla que la otra, lo más probable es que la más sencilla sea la verdadera. Si ahora mismo viniera un supuesto telépata de verdad, hiciera lo mismo que hemos hecho, pero quisiera hacer creer que de verdad él tiene poderes mentales y que de verdad le transmite, le dice la carta del centro, la carta del centro, pues, habría dos explicaciones. Que existen esos poderes mentales o que hace un truco de magia. La explicación más sencilla es que hace un juego de magia y ahí funciona entonces la navaja de Ocan. Trato de demostrar mediante juegos de magia que lo que dicen los espiritistas, los videntes, los tarotistas, los curanderos, etc., pues que en realidad muchas veces son juegos de magia, muchas veces son trucos y lo que a mí me parece que es un uso fraudulento de lo que es la magia. En lo que es mi charla, bueno, si no os importa me voy a sentar, ¿vale?, para explicaros lo siguiente. Más que nada porque tengo aquí las notas y, digamos, si estoy de pie, pues no las veo. Quiero empezar, a ver, quiero empezar lo primero explicando cuál es el plan que yo tengo, cómo pienso hacer la charla, cómo pienso hacer la jornada de esta mañana. Y mi idea era, primero, pues explicar qué es el pensamiento mágico, qué es la magia, qué entendemos por la magia, no ya en el sentido del ilusionismo, sino en el sentido de los que de verdad creen que de alguna manera, pues creen en el vudú, en los amuletos, en los encantamientos, en los hechizos, en los conjuros, etc. Entonces, ¿qué es o qué se entiende por lo que es la magia, el pensamiento mágico, y contraponerlo al pensamiento crítico, al pensamiento racional, a lo que es la ciencia y, vamos, y el conocimiento más sensato? Quería explicar también, bueno, pues qué consecuencias en la vida diaria, en la vida práctica puede tener el pensamiento mágico y lo que me gustaría demostraros es que el pensamiento mágico no es algo del pasado, es decir, que no es que los hombres primitivos, pues, tengan un pensamiento mágico, mitológico y tal, pero que la humanidad ha avanzado y que hoy en día eso está superado. Entonces, lo que me gustaría era que pudiéramos comprobar que no, que seguimos teniendo pensamiento mágico y que incluso, pues, personas formadas, personas inteligentes, personas con estudios, personas que incluso con una mentalidad y una preparación de información científica y tecnológica pueden tener también todavía pensamiento mágico en algunos aspectos. Al mismo tiempo y entre medias, bueno, pues iremos amenizando, pues, con algunos juegos de magia como el que hemos hecho, pues, como digo, pues un poco acepto de demostración, de también pasar un poco buen rato, que no es una charla monótona, bueno, muchas veces se queda un poco más aburrida, y entonces, bueno, intentaremos amenizarlo de esa manera. Yo tengo preparado que es una charla normal y corriente con su explicación, sus diapositivas, etcétera, etcétera, pero sí que os quería decir que, por favor, que me interrumpáis cuando os dé la gana, es decir, que en cualquier momento, pues, hacéis la mano, me preguntéis, intervengáis, y sobre todo, que haya a ser posible debate, es decir, debate que si alguien quiere opinar, si alguien quiere decir que algo no le parece bien, o que está en contra, o que él tiene otro punto de vista, o quiere preguntar o matizar algo, que con total libertad lo hagáis, porque hay muchísimo tiempo de charla, y claro, no, espero que no me tengáis a mí cuatro horas aquí hablando, espero que sea algo más participativo, más entretenido, haremos algún descanso en medio, y antes de empezar de lleno, también quería advertir una cosa, la charla que yo he preparado, yo lo he hecho a propósito de un modo provocador, yo de hecho voy a intentar provocaros, voy a decir cosas, pues, para que os llamen la atención, voy a decir cosas para provocar, pero quiero dejar desde el principio bien claro, que aunque es provocador, en ningún sentido es ofensivo, no tengo ninguna intención de ofender a nadie con lo que voy a decir, ¿por qué lo digo?, porque algunos de los ejemplos que voy a poner, pues, muchos han tomado de la religión, y en concreto de la religión cristiana, y más concretamente católica, y pudiera ser que alguien, pues, se sintiera ofendido, se sintiera dolido por alguna de las cosas, y quería advertir desde el principio que en ningún sentido esa es mi intención, que no pretendo molestar ni ofender a nadie, pero sí es cierto que quiero provocar, sí que es cierto que quiero provocar las conciencias, que quiero provocar el debate, que quiero, pues, un poco pinchar para que, bueno, pues, podamos hacer algún tipo de debate. Quiero que entendáis también que la religión cristiana es la que yo más conozco, por mi contexto cultural, imagino, pues, que será el de la gran mayoría de nosotros, pues, vivimos una cultura cristiana, de tradición cristiana, concretamente católica, y para buscar ejemplos, a mí me es mucho más fácil extraer los ejemplos, pues, de la Biblia, de los evangelios, de lo que es nuestra tradición, pues, yo qué sé, conozco mucho mejor el cristianismo, pues, que el islán o el jainismo, ¿no? Son religiones que conozco mucho menos, y, pues, me cuesta sacar un ejemplo de ahí, sin embargo, pues, en el cristianismo hay muchos más ejemplos, pero quiero que le entendáis que el motivo es ese, para mí es mucho más fácil, además es nuestro contexto cultural, yo creo que hay que ser autocríticos, y es por eso por lo que voy a sacar bastantes ejemplos de ahí. He dicho que quiero provocar, que no quiero ofender, y también aquí quería hacer la primera reflexión. Percibo que hoy en día existe una especie de censura o de autocensura cuando una persona critica las opiniones de otra persona, especialmente si son religiosas. Posiblemente os haya pasado alguna vez que habéis hablado algún tema más o menos polémico, y que llega un punto en el que alguien te dice que le estás ofendiendo, o que te pide respeto, oye, en mi opinión, respétame, ¿no? Entonces yo quisiera decir que yo estoy en contra de eso. Yo creo que las opiniones no se respetan, creo que las opiniones están precisamente para ser cuestionadas, para ser criticadas, para ser analizadas, y yo creo que a lo que se respeta siempre es a las personas. Las personas, por supuesto, las personas, no las podéis insultar, no las puedes avergonzar, no las puedes humillar, ni mucho menos agredir o quemar en una hoguera, pero las opiniones sí, las opiniones están, una vez que se exponen, están abiertas a la crítica. Me parece que es un terrible error querer blindar las opiniones a la crítica. Cuando alguien dice, oye, mi opinión, respétala, en el fondo lo que está diciendo es, yo quiero pensar esto sin cuestionármelo, no quiero que me hagas cuestionarlo, no quiero descubrir que a lo mejor hay un error, yo quiero seguir creyendo o pensando en esto, y ojo, está en su derecho de creerlo, efectivamente, incluso en creerlo sin pruebas. Vivimos en un país libre, la creencia es totalmente libre, si yo quiero creer en ovnis, en extraterrestres, en homeopatía, en lo que sea, tengo perfecto derecho, pero una vez que lo digo en público, debo entender que en un país democrático, en un país libre, los demás me pueden preguntar, me pueden cuestionar, me pueden pedir argumentos, y que la base de la democracia es precisamente el diálogo, el diálogo argumentado en base a razones. Entonces, me parece, como digo, muy grave que se estén blindando las opiniones a la crítica muchas veces bajo la excusa del respeto, porque eso lo que genera es censura, o más bien autocensura. Fijaros, por ejemplo, lo que ha pasado con las caricaturas de Mahoma. Yo creo que las personas tienen que ser libres para caricaturizar lo que les dé la gana, y el que no quiera que no mire, en un país libre. Cuando ya ocurren este tipo de cosas y el propio artista se autocensura y dice, no, esto no lo voy a hacer, no sé a qué, yo creo que estamos perdiendo libertades. Por eso es por lo que también, conscientemente, pues he puesto algunos ejemplos y he dicho algunas cosas, he preparado en la charla, precisamente con esa intención que decía, pues de provocar, de pinchar, de hacer que las personas se levante un poco el asiento y diga, oye, Andrés, eso que estás diciendo, no sé qué. Fijaros que este curso realmente es un curso irreverente. Es un curso que está cuestionando muchas creencias de otras personas. Cuando uno hace, iba a un curso de, yo que sé, no se me ocurre, ¿no? Pues yo que sé, fisiología de la pierna. Pues la verdad es que no, es difícil que ahí alguien se sienta ofendido y tal, pero cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? De homeopatía, de reiki, de masajes cuánticos, tal, claro, es que hay gente que cree mucho en eso, hay gente que paga por esas cosas, hay gente que vive y tiene un negocio de ofrecer ese tipo de cosas, entonces este tipo de cursos son cursos irreverentes, son cursos que hay gente que dice que les molesta o que les ofende. Entonces yo quiero acabar esto advirtiendo que en ningún sentido quiero ofender ni molestar, pero sí que quiero provocar, que sí que quiero que haya debate y que, por favor, si alguien siente que le ofendo, que le insulto y se siente mal, también que con total libertad me lo diga, me diga, Andrés, mira, eso que has dicho, pues estás pasado y eso no está bien y a mí me parece muy mal lo que acabas de decir y de verdad que yo me disculpo y que no tengo en ningún momento intención de hacer daño a nadie. Y va a empezar con las... José Manuel, ¿por qué no...? ¿Le doy aquí sin más o...? Ah, vale, ya está, ya está arreglado. Vale. Bueno, veréis que mis conocimientos de informática son lo justo para andar por casa, incluso, bueno, yo no soy ni mucho menos un experto en PowerPoint, ahora lo podréis comprobar y, bueno, lo uso más como apoyo para que veamos algunas imágenes. Hemos estado comprobando y alguna daba algún fallo, espero que se pueda ver entera toda la charla y cuando estuve preparando la presentación de lo que os iba a poner aquí, se me ocurrió una cosa y es que yo... Bueno, ahora me sigue gustando, hay una revista que me gusta mucho que es la revista del jueves, pero es verdad que hace años pues la leía mucho más a menudo y toda la semana, de alguna forma, pues siempre la leo menos por... La verdad que no sé por qué, por pura perrería seguramente, por no ir a comprarla, pero que fue una revista que en su momento pues me gustó mucho, me sigue gustando mucho y tenía una sección, no sé si conoceréis la revista del jueves, imagino que sí, una sección que me gustaba mucho que era esta, la de recortes de la prensa seria. Sabéis que los jueves es una revista satírica, es una revista de humor, de crítica social y en esa, en el jueves tienen esta sección que se llama recortes de la prensa seria que lo que hacen es poner titulares pues de... de noticias extraídas de periódicos de verdad o de medios digitales auténticos y suelen ser titulares, bueno, pues que son graciosos, que son, yo que sé, llamativos, que son raros, que son extraños y era una de las secciones que más me... que más me gustaba. Y entonces he intentado hacer para empezar una especie como de recortes de la prensa seria con recortes de prensa que tienen que ver con lo que hoy vamos a hablar aquí de la magia, el pensamiento mágico, etc. Y bueno, pues uno de ellos es este y habla de la brujería, de los cazadores furtivos y de los buitres en África. Lo que viene a decir la noticia es que en África ahora mismo hay un riesgo de extinción de algunas especies de buitre principalmente por cazadores furtivos, porque los cazan para, pues imagino que para bisecarlos y para adornar y tal, pero también por el tema de la brujería. Lo que trato de decir con esto es que la brujería, la magia, el chamanismo, la hechicería, como queramos decirlo, que puede parecer que es algo del pasado, que es algo de, bueno, yo que sé, pues de cuando los hombres estaban en las cavernas y pintaban en ataporques y esas cosas y no, hoy en día sigue habiendo lugares del mundo donde sigue vigente el pensamiento mágico, la brujería, etcétera. Y por ejemplo en África, pues los buitres están en peligro de extinción entre otros motivos porque, bueno, pues hay ciertos brujos, ciertos chamanes que piensan pues que con algunas de las vísceras o de los miembros del buitre pues que se pueden hacer pues pócimas, conjuros o lo que hagan. He destacado de esa noticia esa parte que pone ahí que dice que para los curanderos dormir con una cabeza de buitre pues que otorga el don de la clarividencia, ¿no? La clarividencia es saber algún tipo de cosa secreta, ¿no? Y que eso les permite pues acertar en las apuestas deportivas, ¿no? Un buitre mirar ahí que se vende por 50 euros. Claro, a ese precio pues hay gente quien crea que eso puede ser cierto pues que lo puede pagar en África, ¿no? Hay que entender que estamos hablando de precios de África que imagino que eso será bastante. Bueno, pues la brujería sigue vigente, el chamanismo sigue vigente y por ejemplo en África se caza buitres para intentar acertar en la lotería mediante clarividencia. Pasa también con los rinocerontes. Los rinocerontes por culpa del pensamiento mágico se piensa que el cuerno de rinoceronte pues tiene poderes mágicos que sirve para bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay quien piensa que sirve para potencia sexual por el parecido entre el cuerno y bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? a lo que se parece. Luego hablaré de eso, eso se llama la magia homeopática, ¿no? Que funciona por el parecido. El caso es que se supone que partes del rinoceronte especialmente el cuerno porque sirve o tiene propiedades para hacer igual con juros, pócimas, etcétera y también por los rinocerontes la caza del rinoceronte ha aumentado exponencialmente en los últimos años está también en peligro de extinción y entre otros motivos también porque hay brujos curanderos en África que piden cuerno de rinoceronte para poder hacer sus pócimas o sus o lo que los hagan, ¿no? sus sus conjuros. Hasta entonces hasta ahora he puesto bueno, el caso de animales ¿no? los buitres los rinocerontes hay más animales que también se utilizan para para el tema de hacer conjuros de brujería pero también personas. La noticia que reciente es la o relativamente reciente en de vez en cuando sale alguna noticia de algún país normalmente en países del tercer mundo donde sigue habiendo caza de brujas es decir, donde todavía se persigue a mujeres porque se piensa que son brujas porque se piensa que practican la hechicería la brujería la magia negra y de vez en cuando pues hay persecuciones hacia mujeres precisamente porque se piensa que son brujas y que bueno, pues que estropean las cosechas que matan al ganado pues si hay una si hay una peste o hay alguna enfermedad se piensa que eso es culpa de las brujas de las mujeres y tal y es por lo que porque lo que las persiguen incluso bueno pues las llegan a matar en algunos lugares como digo del tercer mundo con esto quiero dar a entender no solo que la brujería y la magia sigue vigente en muchos sitios sino que además tiene consecuencias peligrosas es decir, no es una mera cuestión de ah, que tonto que creen un amuleto bueno, si fuera así simplemente pues sería inofensivo pero es que hay animales en peligro pero es que también hay personas en peligro la siguiente es una prueba de ello son dos noticias una del país otra del mundo sobre los niños albinos los niños ser albino en África es una auténtica desgracia es una maldición literalmente porque se piensa que los albinos bueno, pues igual que tienen ciertos poderes mágicos y los secuestran les cortan partes del cuerpo porque se supone que los brujos y los chamanes con las partes del cuerpo de un albino pues son capaces de hacer ya digo pócimas, encantamientos etcétera imaginaros podemos nacer albino en un país de África y que tengan esa creencia de que porque tu color de piel es totalmente blanco pues que tienes propiedades mágicas y que entonces pues que te cortan una mano te cortan un pie te cortan una oreja y se supone que con eso bueno, que se puede hacer algún tipo de preparado mágico y esas noticias pues son un reportaje y una noticia que hablan sobre como en Tanzania pues secuestran y persiguen a los niños en la noticia de aquí creo que es en esa se habla el testimonio de una niña que cuenta como entraron a su casa y le arrancaron un brazo creo que es un brazo lo que pone que entraron allí y le arrancaron y se lo llevaron porque pensaban que con ese brazo podían hacer como digo cosas de brujería hasta aquí si os dais cuenta casi todo pues es del tercer mundo principalmente de África y pudiéramos llegar a pensar que la magia es algo que solo ocurre en África podemos decir bueno, pero esto es algo del tercer mundo es algo de hablando mal de los países que no están desarrollados esto es algo que no tiene que ver con nosotros y no quisiera que pensáramos eso bueno acabando con África otra noticia del mundo hablando del macabro mercado de la magia negra en África porque hay un auténtico mercado de tráfico de órganos dedicado a la brujería es decir hay brujos magos chamanes que demandan órganos humanos para hacer encantamientos y donde hay demanda pues surge la oferta esto es capitalismo puro y duro y hay gente que se dedica pues eso a secuestrar o a directamente cortar órganos a personas vivas para llevárselas a estos chamanes a estos brujos y que pueden hacerlo decía que podríamos pensar que esto solo ocurre en África pero no también en el primer mundo hay ejemplos de magia negra de brujería etcétera esta es una noticia que ya ha salido varias veces de prosenetas que aprovechan que las mujeres de Nigeria tienen creencias en el vudú etcétera y las secuestran con vudú esto es algo que tiene su aquel porque claro el código penal castiga el secuestro cuando una persona no puede salir de un sitio cuando tú encierras a alguien en un sitio y le impides que pueda salir pues está secuestrada el problema de estas prostitutas es que el proxeneta no le pone un cerrojo a la puerta es decir la mujer literalmente podría salir no está encerrada con unos barrotes no tiene una cadena no tiene un candado ya podría entrar y salir y sin embargo estas mujeres están secuestradas porque les hacen creer que si salen pues que les dicen que les han hecho vudú yo me he tenido aquí un muñeco vudú bueno pues les hacen creer que les han hecho un vudú de ellas un muñeco y que si se escapan de donde las tienen secuestradas pues que a través de vudú pues que les van a hacer algún mal o bien a ellas o bien a sus familiares la creencia en el vudú hace que una persona esté secuestrada aún no teniendo barrotes hay sentencias ya judiciales que lo admiten como secuestro hay sentencias judiciales que admiten que en tanto que la persona sinceramente cree que si sale le va a ocurrir algo malo que se tiene que interpretar que eso es un secuestro tan secuestro como si tuviera una reja delante delante de la puerta el caso es como la creencia en el pensamiento mágico la creencia en cosas de este tipo pues nos puede perjudicar claro seguimos en lo mismo alguien puede decir bueno vale pero no dejan de ser mujeres que vienen de países pues más atrasados donde se piensa este tipo de cosas esto fue hace poquísimo y esto fue en España una madre degolla a su propio hijo en un altar con lo que tiene pinta de ser algún ritual de tipo de tipo mágico ella pensaba que tenía el demonio y tal bueno es una noticia que imagino que todos lo habréis lo habréis visto en los medios de comunicación y lo pongo como ejemplo recientísimo de que el pensamiento mágico no está solo en el tercer mundo que es que en países del llamado primer mundo como es España todavía hay personas que tienen pensamiento mágico y que pueden llegar a creer que degollando a su hijo de alguna forma especial con algún ritual pueden conseguir algún tipo algún tipo de cosas cuando en el primer mundo pasa algo así nos tiene que hacer reflexionar o sea tenemos que pensar en qué mundo vivimos o sea cómo podemos vivir en un mundo en el que una madre puede matar a su hijo porque cree que tiene un demonio dentro esto me recordó cuando vi la noticia esta inmediatamente me acordé de otra noticia que los que seáis más jóvenes pues seguramente ni os suene a lo mejor las personas mayores sí que os suena más porque en su momento pues fue un caso muy sonado que fue el de los demonios de Almanza porque entre una madre que era curandera y creo que su hermana y unas vecinas le sacaron los intestinos a su hija a través de la vagina pensaba la madre que la hija estaba embarazada del demonio y directamente pues le metieron la mano por la vagina y le sacaron los intestinos y la mataron obviamente imaginaros que muerte más cruel porque supongo que ni anestesia ni nada eso sería totalmente cruel y doloroso más siendo tu propia madre tu tía la que te lo están haciendo entonces aquí vemos otro caso más de como otro menor en este caso una menor sufre no sufre muere de una muerte absolutamente cruel y dolorosa por las creencias mágicas en este caso de las personas que se supone que más te quieren y más te tienen que cuidar como son como son tus padres el caso de anterior bueno es muy muy reciente desde hace yo creo que un mes o poco más este es mucho hace muchísimo más fue en los años 90 en 1990 concretamente en Almanza pero bueno hay más casos esta noticia es de bueno esta noticia esta noticia para empezar me llama el titular si os dais cuenta dice un juez de Alicante imputa un falso chamán bueno eso de falso chamán es como decir un billete un falso billete de 7 euros bueno es que no hay billetes verdaderos de 7 euros los billetes son de 5 de 10 de 50 entonces decir un falso chamán parece como como si hubiera chamanes verdaderos la noticia yo creo que el titular es un poco para mi modo de ver no está acertado pero bueno la idea es que el chamán ese sea falso o verdadero pues que viola a una mujer que se escupire la droga a la voluntad dicen hay ciertas sustancias que son tan 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 relajantes pues que anulan buena parte de la voluntad de la persona y bueno pues mezclado con bebidas y tal pues pueden hacer que bueno pues se aprovechen de la persona y en este caso el chamán lo que hizo imagino que haciéndole creer que una pócima o lo que sea pues drogó a la persona para luego abusar de ella sexualmente ¿no? también como digo son noticias del primer mundo son noticias muy cerquita de gente que cree cierto tipo de cosas y que les lleva perjuicios pues para su salud para su integridad para su libertad viene un poco más deprisa porque a partir de aquí bueno pues ya son otras más este fue el brujo fue un juicio que también mediáticamente tuvo su cierta su cierta repercusión este señor que se hacía pasar por bueno por vidente por mago por etcétera llegó a asesorar incluso equipos deportivos era el el brujo del equipo les asesoraba les hacía encantamientos para que ganaran los partidos y tal y luego pues también parece ser que bueno abusó de personas sexualmente de las mujeres les hacía creer que bueno pues que pues que como ahí dice que con el sexo le transmitía su magia luego veremos cuando Frazer distingue los tipos de magia y habla de magia homeopática y de magia por contagio pues eso sería un ejemplo de magia por contagio o magia por contacto se supone que si hay contacto entre las dos cosas pues que la que es mágica contagia o traspasa la magia a la otra cosa pues el brujo este no se le ocurrió otra que decir bueno pues si tenemos contacto te traspaso mi magia y bueno si mientras haya alguien que se lo crea pues el otro tan contento pues hasta que llegaron ya las denuncias y llegaron los los problemas esta la he puesto a propósito para que luego hagamos el el debate porque a mi me acuerdo mucho de José Manuel José Manuel le molesta muchísimo el tema este y él habla de los frasantes de los estafadores porque a ver si no podemos hacer nada y es que jurídicamente cuando veamos el asunto en punto de vista jurídico es complejo se puede denunciar a un chamán se puede denunciar a un mago a un vidente yo si voy a a un vidente y no me adivino el futuro le puedo denunciar si le pido una pócima del amor y luego no me enamoro le puedo poner una demanda le puedo decir oye es que yo te he contratado para esto y no y no ha funcionado y es difícil la verdad es que es difícil y la mayoría de sentencias son negativas en la mayoría de las sentencias se suele absolver al vidente al tarotista al chamán y los jueces entienden que normalmente no hay estafa aunque suene extraño los videntes tarotistas adivinos no cometen un delito de estafa y luego veremos el porqué el porqué es una noción jurídica que se llama el engaño bastante o engaño suficiente el derecho dice que para que haya un delito de estafa ya lo adelanto el engaño no tiene que ser burdo para que nos entendamos si yo ahora os ofrezco la torre Eiffel y alguno me la compra y hacemos un contrato y yo te vendo la torre Eiffel y tú me pagas pues yo que sé un millón de euros y luego tú vas allí a París y te dices oye vengo a por mi torre y te dicen no, tu torre no tú luego no me puedes denunciar a mí aunque parezca mentira el juez me daría la razón a mí y no a ti ¿por qué? porque no hay engaño bastante el engaño es tan burdo el engaño es tan evidente el engaño es tan claro que entonces entiende que no hay estafa no hay un delito de estafa el derecho no protege a las personas que no se protegen mínimamente a sí mismas y bueno y tiene su explicación si fuera así la gente pues sería mucho más irresponsable de lo que ya de por sí es entonces los adivinos los tarotistas muchos homeópatas etcétera cuando vas a denunciarlos te encuentras con que no puedes porque no están cometiendo ningún delito porque no es estafa lo que hacen porque el engaño es tan burdo y tan evidente que no hay estafa el caso de aquí es bueno de una es un hombre que no recuerdo había pagado 8.700 euros a una creo que es tarotista a una tarotista al final el hombre bueno pues la denuncia porque todo lo que le promete ella no se le cumple y tal y es eso no se le da razón no se le da razón porque si tú te has creído eso tú eres una persona adulta tú tienes que saber aquí lo que hay y no hay más tutia hubo otro caso que fue sangrante fue dos hermanos y creo que eran hermano y hermana creo que la hermana era enfermera el hermano informático a lo de memoria no me habéis mucho caso pero vamos quiero decir que eran personas formadas tenían su padre con cáncer de la terminal y lo mismo acudieron por la desesperación a una pitonisa que les les dijo que ella era capaz de hacer una pócima que curaba el cáncer el caso es que para hacer la pócima necesitaba una serie de ingredientes secretos y tal que creo que costaba pues un millón de pesetas de las de su momento el caso es que los hermanos se lo pagan y el padre se muere de cáncer cuando demandan a la pitonisa el juez no da la razón a los hermanos y el juez en la sentencia dice textualmente y ustedes deberían saber dos personas con formación universitaria que el cáncer no se cura con una pócima es decir el engaño fue tan burdo y tan evidente que no había delito de estafa por tanto yo sé que es algo que a gente como José Manuel le molesta muchísimo porque él entiende que sí que eso había que denunciarlo y que tenía que ser delito y tal y cual y bueno yo lo planteo para generar debate para hacer vuestra opinión si os parece que es injusto si os parece que tendría que ser así si os parece que no debería ser así y como decía yo estoy hablando mucho que yo de verdad interrumpirme opinar decir lo que pensáis en cualquier momento dime toma si vas a un médico que te dice que te podría curar y no te cura tú no lo puedes demandar porque se sabe que el médico no acierta al 100% lo mismo le pasa a un brujo a ver no hay diferencia el médico es un profesional y tú lo puedes si el médico te dice que te va a curar y él hace todo lo que debe hacer correctamente sigue los protocolos tiene una buena praxis pero luego al final no te curas y no es achacable a él tampoco le puedes denunciar pero porque él hizo todo lo que estaba en su mano y correctamente ¿vale? o sea el médico no te garantiza te garantiza que él va a hacer todo lo posible porque las cosas salgan bien igual que el abogado en un juicio no te garantiza que vas a ganar el juicio él te garantiza que usará sus conocimientos del mejor modo posible para que tú tengas la sentencia más justa para tu caso si lo hace mal porque no cumple los protocolos que debe de seguir tú le denuncias por mala praxis tú al médico sí lo puedes denunciar por mala praxis porque él debió hacer no sé tal tal protocolo y sin embargo se saltó el protocolo lo hizo mal y tú lo denuncias y al pobre médico vamos se le cae todo si efectivamente es así en el caso de la homeopatía la acupuntura la brujería claro ¿dónde está la mala praxis o la buena praxis? no hay un protocolo que establezca cuál es la buena o la mala praxis en este tipo de cuestiones lo que sí sería delito sea el intrusismo profesional por ejemplo que yo coja me ponga una bata blanca y me ponga aquí a recetar cosas ahí yo me estoy haciendo intrusismo profesional porque me estoy metiendo en el campo de la medicina sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo que ese también sería otro tema de debate porque hay mucho intrusismo profesional sobre todo por ejemplo en el campo de la enfermería que recuerdo que ayer por aquí había un chico que decía que era enfermero en el campo de la enfermería pues también hay muchísimo intrusismo de gente que de la enfermería me refiero en el campo de la he dicho en la enfermería también ¿no? pero porque a muchos enfermeros les están ofreciendo por ejemplo el TT ¿no? el toque terapéutico que no deja de ser el reiki o la imposición de manos y eso pues se vende en cursos para enfermeros para que cojan los pacientes y les pasen así las manos por encima de la rodilla de donde sea y se supone que no energía que sale de la mano que pues hombre sinceramente eso a mi modo de ver no deja de ser un cierto intrusismo por lo menos en las facultades de enfermería yo me refería al tema de la fisioterapia de la fisioterapia hay muchísimo intrusismo de masajistas de gente que dice que hace masajes cuánticos creo que José López Nicolás ¿no? puso algún vídeo de tal y cual eso es intrusismo y también puede ser en cierto modo denunciable pero el que es brujo o adivino no ese no tiene y ahí lleva razón en que él efectivamente él te ofrece sus servicios que pueden salir bien o pueden salir mal o sea si él no te garantiza que va pero claro el médico si te ofrece algo real la cuestión sería ¿pero este hombre ofrece algo real? ¿el adivino ofrece algo mínimamente real? porque el médico si sigue bien los protocolos tiene que salir todo bien y normalmente sale bien pero el mago chamán adivino ofrece algo auténtico y ahí es donde a lo mejor pues estaría el debate bueno comentar sobre este caleaje de comentar como comentó una chica que comentó ayer que el médico le reduce toda homeopatía y tuvo un perjudicio para su salud yo creo que ahí sí que podría sería una mala praxis clara y bueno yo quería añadir una cosa que es que había una noticia hace poco de una mujer que era española que estaba vendiendo parcelas del sol por ebay creo que era y había llegado un pleito no sé si era con la propia página y parecía que le estaban dando la razón a la mujer no sé qué opinan no conozco el caso pero si el engaño era así de burdo pues yo creo igual que puede que un juez tampoco le diera la razón al supuesto estafado usted tiene que saber que el sol no se vende no debe caer en esa no lo sé no hay que en el otro caso que has dicho de que es verdad que se habló ayer de una chica que el médico le había recetado homeopatía y luego por eso tal y cual efectivamente ahí sí que puede caer mala praxis porque el médico no sé medicina no sé sus códigos deontológicos y los protocolos pero yo entiendo que un médico tiene que ofrecerte algo que él sepa que está comprobado que funciona que está testado científicamente que está contrastado con su doble ciego y tal yo creo que un médico debe saber que la homeopatía es lo que es y que lo tiene que conocer y si él lo receta a mi modo de ver está ofreciendo sus creencias y su fe en algo en este caso en la homeopatía y no su conocimiento científico para mí sería tan aberrante como si te recomienda rezar muy bien usted puede ser creyente yo no digo que no pero yo si voy al médico no espero que me recete yo que sé pues mire usted le reza aquí a Santa Rita y se cura yo espero que el médico no me diga eso aunque él sinceramente crea en eso yo no lo niego pero cuando yo voy al médico voy al médico como profesional no como creyente entonces yo creo que si el médico cree en la homeopatía porque es una creencia no es una cosa que esté comprobada no es ciencia no debería recetarlo y no debería hacerlo mi modo de ver es mala praxis yo quería comentarte dos cosas una respecto a lo que ha dicho antes aquí mi compañero y es respecto a ese aval que dan médicos farmacéuticos enfermeros que claro realmente por ejemplo en el caso de la homeopatía si miramos la población española somos cuatro gatos los que sabemos que eso no es así si tú vas al médico y te receta homeopatía tú te lo crees si te vas a una farmacia y tienen un estante entero o de flores de vac tú te lo crees y si vas a la matrona y te dice que para el parto es bueno que te tomes X, B o C pues evidentemente si estás embarazada te lo vas a tomar porque te lo ha dicho tu matrona hasta qué punto podemos denunciar ahí y primero la gente no lo sabe y después en el otro punto tú has dicho que estás a favor de de esas sentencias judiciales que dan la razón al vidente a la pitonisa sin embargo yo no veo mucha diferencia respecto a esa al caso este de las prostitutas con Tarot es un caso muy parecido y ahí sí que le dan la razón a la víctima potencial de ese engaño burdo porque esa esa prostituta también está siendo sometida a ese engaño burdo el problema no es que el engaño es burdo el problema es que mucha gente se lo cree por falta de formación por falta de tal y yo creo que eso debería ser muy importante a tener en cuenta en este tipo de denuncias claro y yo creo que has dado en el clavo hay otra otra sentencia bueno primero la sentencia que llegaba a equiparar el secuestro con vudú con el secuestro físico fue cuestionada no todos los juristas estaban de acuerdo yo he hablado con otros juristas que me han dicho que es una interpretación extensiva y que no es correcta o sea que el derecho penal sobre todo hay que entenderlo lo más restrictivamente posible para no ampliar el número de delitos y de represión porque no deja de ser una represión el código penal pero bueno que fue polémica porque efectivamente había gente que decía hombre es que si no hay literalmente una verja un candado el engaño es burdo ahora bien aunque el engaño sea burdo la persona se lo cree que es lo que tuvo en cuenta el juez el juez tuvo en cuenta la subjetividad es decir que es que como la persona cree que efectivamente le va a hacer un daño ella está tan incapacitada para salir como lo está y una persona ante una reja como digo eso es eso es cuestionable hubo otra sentencia en la que amenazan a ver con el delito de amenazas pasa un poco parecido como con el de estafa para que una amenaza sea o sea amenaza jurídicamente hablando la amenaza tiene que ser factible es decir que la amenaza si un niño de tres años a cualquiera de nosotros me dice te voy a dar una paliza y te voy a matar yo no puedo ir a juzgar a denunciarlo porque el juez no lo admite como amenaza dice no porque porque es imposible que el niño de tres años te dé una paliza y te mate o sea no no es no es factible la amenaza pues hubo un caso en el que una un periodista le hicieron vudú o sea le pusieron lo que fue los restos de un animal muerto en la puerta de su casa que era la forma de hacerle vudú el caso es que él denunció por amenazas él entendía que eso era una amenaza contra él y el juez no le dio la razón porque dijo que él por su formación universitaria y tal debía saber que eso no que no es peligroso es decir que no te puede hacer daño realmente el vudú fíjate tú dos cosas iguales y sin embargo los jueces lo interpretan distinto en función de la de la persona y es verdad que lleva razón que sería debatible pues eso hasta qué punto hay que tenerlo en cuenta no el argumento del derecho es que si el derecho protegiera absolutamente todo ese tipo de cosas entonces las personas se volverían menos responsables es como los seguros los seguros a todo riesgo te vuelven un poco más irresponsable porque como sabes que en el fondo te lo cubre el seguro sin embargo cuando el seguro no es a todo riesgo es solo para algunas cosas normalmente tienes mucho más cuidado porque sabes que eso no lo cubre el seguro si estuviéramos totalmente seguros de que cualquier engaño el derecho nos iba a dar la razón pues probablemente la gente sería mucho más menos cuidadosas se dejaría llevar más se supone que las personas tenemos que defendernos a nosotros mismos y que el derecho tiene que ser digamos una última alternativa no la primera a la que cuidamos eso es por lo menos lo que entiende el derecho yo es verdad que lo que tú dices claro esa es la cuestión que a nosotros lo que nos molesta entiendo yo lo que nos genera el sentimiento de injusticia es decir de hecho en el tema de las preferentes de Bankia esto estuvo presente también ¿por qué? porque la mayoría de personas que habían firmado las preferentes eran personas mayores pues que no conocían ni mucho menos el lenguaje jurídico económico en el que se redactan las cláusulas posiblemente ni las vieran literalmente por la letra que les ponen y estaban firmando sin saber realmente lo que estaban haciendo y ahí efectivamente también se usó como argumento a favor es verdad que cuando ciertas personas tienen pocos conocimientos nos molesta que pensamos que se han aprovechado de ellos y decimos es que esto te estás aprovechando porque ¿quién llama normalmente a los temas de tarot a los temas de tal? pues muchas veces son personas mayores que lo que quieren muchas veces es compañía simplemente o que lo que buscan es ya la desesperación la desesperación les hace ir a ese tipo de cosas ¿deberían estar protegidas? yo pienso como tú yo creo que sí que deberían estar protegidas sin llegar al paternalismo porque otro claro el derecho también es lo que intentan no ser paternalista cuando se habla antes de la homeopatía fijaros que ha sido un riesgo muy grande dar al Estado el poder de decidir lo que es verdad y lo que es falso eso sería muy grave que el Estado tenga el poder para decidir esto es verdadero y esto es falso por eso el Estado normalmente lo que hace es prohibir lo que es claramente peligroso eso se prohíbe los venenos pues están prohibidos sin embargo lo que es inocuo pues se deja la creencia de la persona quién es el Estado para decirme a mí lo que yo tengo que querer si yo creo que la homeopatía cura y otro cree que le cura pues mientras no le haga daño que hagan lo que quieran claro eso es ético es legal es ahí es donde yo creo que está el el debate ¿no? era sobre solo sobre el vudú con el que había comentado con lo que disculpa 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 para haberse más quitado bueno yo estoy de acuerdo con la actitud del juez es obvio que no se puede ¿cuál es el caso? ¿cuál es el caso? es obvio que no se puede cumplir lo que se oferta por tanto el juez dice como lo que se está ofertando no se puede cumplir tonto por comprarlo vale yo no le voy a dar la razón al demandante pero también es obvio que no se puede ofertar lo que no se puede cumplir por tanto el juez debería haber actuado diciendo es como si tú dices no se puede lanzar anzuelos la gente lanza anzuelos y dice coño he picado tonto no pique pero es que no se puede lanzar el anzuelo entonces si el juez tiene capacidad para dilucidar no es para darle la razón y decir recupera el dinero que pagaste por tonto no por tonto o por desesperado de acuerdo sabías que no se podía cumplir no hubieras solicitado ese servicio pero es que ese servicio no se debe ofertar y ahí es donde debe actuar la justicia si no no tiene sentido que haya un estado el estado debe actuar para las cosas igual que lo de las preferentes las preferentes dice bueno mucha gente la compró pensando no leyó bueno aparte eso es que no se debería haber ofertado y ahí de oficio es donde tiene que ser muy tajante el estado y bueno con esto acabo ahora te voy a contestar pero es que como veo que está haciendo debate y aunque me salte un poco el orden de la charla porque esto oye que esto es el principio de la charla vamos a estar aquí tres semanas hablando de magia porque pero a mí yo lo prefiero que haya este debate que sea fluido que yo soy muy rollo hablando sí sí bueno rápidamente a mí me parece que la ley ahí yo estoy de acuerdo con lo del engaño burdo porque si no habría mil denuncias al día también o sea si por cada cosa se admite una denuncia habría mil denuncias separaría lo del médico que es un profesional también los empleados de bancas se supone que son profesionales y ellos tienen que seguir digamos una praxis deontológica no te podrían vender cualquier cosa ni homeopatía el médico ni las preferentes sabiendo que es una estafa de antemano para sanear las cajas que es lo que han hecho con los pobres pensionistas o la gente que no tiene conocimiento y sobre lo del vudú con las prostitutas respecto a eso del engaño burdo que no se podía haber planteado eso jurídicamente como una coacción desde el punto de vista como coacciones amenazas o maltrato psicológico que sería otra forma de enfocarlo no como secuestro maltrato psicológico no lo sé la sentencia que yo leí se hablaba de secuestro no lo sé yo creo que puedo responder un poco a esa pregunta porque soy estudiante de derecho y lo que yo quería comentar era precisamente que en esa sentencia a lo mejor nos cuesta entender lo del secuestro porque precisamente se hace con vudú pero si no fuera vudú y a ti lo que te están es coaccionando para que te quedes en un sitio y estés realizando una serie de actividades porque te están amenazando precisamente psicológicamente con que van a hacer daño a tu familia no con vudú sino tú sabes que ellos tienen los medios necesarios para acercarse a tu familia y hacerles daño tú no te irías tampoco y no es vudú es otra cosa y no hay barrotes ni hay nada pero te están obligando a quedarte en ese sitio a través de un estado psicológico que te están de miedo una situación de miedo entonces ahí a lo mejor sí que podemos compararlo y esa asimilación esa interpretación extensiva que has dicho tú que aparece en la sentencia que es más posible luego ya otra cuestión es entrar en otro tipo de estafas como es esta o por ejemplo con las preferentes que a las personas mayores y personas que no sabían leer que se les ha timado con las preferentes muchas veces la sentencia ha salido a favor de ellos porque se ha demostrado que si firmaban era porque tenían un vínculo de confianza con la persona que les estaba diciendo firma o incluso que la otra persona tampoco sabía lo que le estaba vendiendo entonces podría ir más por ahí pero es difícil porque la legislación dice precisamente eso que el engaño no tiene que ser burdo claro yo estoy hablando un poco de memoria de la sentencia aquella la leí hace tiempo y el caso es que no iba por el tema de las amenazas ni las coacciones porque si no ahí va a estar claro si tú dices como te salgas de la casa mato a tu padre ni vudú ni nada ahí está claro que hay un delito de amenaza de coacciones y tal pero lo que era curioso de la demanda es que se admitía que la amenaza era el vudú o sea que se les decía como salgas de aquí le pincho al muñeco y tal y la otra ante el terror de que hicieran eso al muñeco de su padre o al sur o a lo que fuera no se iba hombre si entendemos que era una forma de decirle ni muñeco ni polla va a ser a tu padre literalmente perdonad la expresión que a mi se me escapa una vez la palabrota si entendemos que lo que estaban hablando era en doble lenguaje o entre líneas que le estaban diciendo oye mira que lo de puto es una excusa que lo que vamos a hacer es esto ahí yo creo que no hay duda o sea ahí está claro lo que están diciendo como si yo te digo mira ves ¿ves esto? raca pues lo mismo te voy a hacer a ti entonces hay una amenaza ahora el caso es si de verdad solo fuera eso que le dijeran no es que lo único que te voy a hacer es esto eso sea suficiente para que una persona se sintiera secuestrada y yo creo que es donde está el quiz de la cuestión que a nosotros nos cuesta entender que sí tienes que te metes ya en otro tema que es el tema de la libertad de ideología y religión entonces te metes ahí ya porque es algo muy personal para ellos y que les define define su personalidad totalmente y su forma de vida entonces si te condiciona por ese lado y eso enlaza a lo que han dicho aquí porque no recuerdo su nombre compañero Rafa Rafa decía que es que ciertas cosas que todo esto que no se tendría ni que ofrecer él decía no es que no se trata de que pinche en uno lanzuelo es que no hay que lanzar el lanzuelo claro pero la pregunta es ¿quién es el Estado para decir que el talote es mentira? el Estado tiene que entrar claro en un Estado que es laico que tiene que separar y garantizar la libertad de conciencia el Estado no te puede decir lo que es verdadero o lo que es falso en cuestión de creencia por eso es por lo que se debe permitir que pululen este tipo de cosas hombre por supuesto con la crítica por eso yo lo que hago es intentar contrarrestarlo con la crítica yo no quiero que prohíban el talote lo que quiero es que nadie vaya al talotista pero yo no quiero que hagan una ley que prohíba el talote porque yo creo que deben ser las propias personas las que dejen de ir por conocimiento de que eso no tiene un fundamento pero me parece un Estado muy totalitario el que me dijera lo que tengo que creer y lo que no y el que me dijera esto es cierto y esto es falso hombre salvo que la evidencia sea irrefutable pero en el caso de la creencia porque podemos dar un paso más el sacerdote me está freyendo el cielo lo prohibimos también pues no hay pruebas claro es que podríamos llegar a unos aspectos muy peligrosos por ese camino salvo casos evidentes salvo casos evidentes creo que me quiere contestar Rafa ah pensaba que es que me estabas si pues yo lo voy a seguir no que a mí me parece fenomenal que nos metamos en los intríngulos jurídicos de la magia esto en el caso lo tenía pensado para después tengo unas dispositivas después pero bueno ya que ha ya que ha sido no me importa bueno el Feng Shui no sé si sabéis lo que es el Feng Shui el Feng Shui pues es una pseudociencia que afirma que según como se coloquen los objetos los colores la decoración y tal pues que hay ciertas energías el Chi o Ki pues que se fluye mejor y hace que los ambientes sean mejores y tal de nuevo bueno pues eso será una creencia para quien lo quiera creer lo grave es que un responsable de interior en este caso es un político con esto quería entrar también en el tema de la política se gasta el dinero público en decorar unos despachos en adecuarlos al Feng Shui ahora ya entramos en el tema de la libertad de conciencia lo público lo privado la política los políticos deben gastar el dinero público en cosas como estas en cosas como pues de nuevo también lo ponen ya para generar el debate hasta que punto pues un político en tanto que político no en tanto que persona individual ojo se tiene que dejar llevar por sus creencias particulares y gestionar el dinero público en función de creencias particulares y no de evidencias contrastadas yo lo tengo bien claro yo entiendo que un político en tanto que es servidor público en tanto que se mueve en el espacio público debe estar pendiente de lo que le diga la ciencia y que sus creencias las tiene que dejar en su casa luego particularmente le hará lo que quiera desde luego él luego hará lo que lo que le dé la gana y eso también es de aquí de la comunidad valenciana este caso fue curioso el expresidente del castellón del equipo de fútbol bueno pues acude a una pitonisa para que le haga un encantamiento de amor y el caso es que luego no encuentra pareja él se siente engañado y como o bien lo sabe o no lo sabe lo que sea decide que se toma la justicia por su mano y se va a ir con dos amigos a decir a la pitonisa que le devuelva la pasta que le ha estafado y bueno y es la pitonisa la que le denuncia a él la que le denuncia por amenazas por no sé qué no sé cuánto un caso que me parece entre gracioso y patético la verdad no sé exactamente qué es más porque igual ese hombre ha estado dirigiendo un equipo de fútbol y se le sobreentienden unos conocimientos suficientes para hacer una responsabilidad de este tipo y hombre pues irte una pitonisa para enamorarte pues qué quieres que te diga y luego encima si no te funciona pues querer tomarte la justicia por tu mano como digo entre gracioso y patético y bueno y estos son para acabar estos recortes de prensa esto es una revista real que se llama Magia Natural que se vende igual que hay revistas de moda de salud hay revistas de magia pero de magia no me refiero a los magos como lo que yo he hecho antes sino a magia que te enseñan pues eso hechizos conjuros y cosas de esas la revista se llama Magia Natural y se dedica bueno pues a hablar de todo este tipo de cosas y hay gente que lo compra claro cuando la revista está porque hay gente que la compra o que de alguna manera algún negocio tiene que haber ¿qué quería decir con esta primera parte? bueno pues que nos demos cuenta que la magia sigue estando que hay pensamiento mágico que hay gente que cree en este tipo de cosas y que no es algo del pasado ni mucho menos que es algo que tenemos entre nosotros que es algo que está aquí que es algo que no es inocuo en los casos más graves hay muertes como lo del bebé degollado etcétera y tal la mayoría de las veces no son casos tan graves pero sí que es verdad que puede haber dinero de por medio o muchas veces las propias las propias emociones cuando te dicen que van a hablar con tu padre muerto y te hacen un espiritismo o cosas de esas algo que quería llamar la atención de aquí también es que si os dais cuenta esta revista no está orientada a hombres esta revista es principalmente para mujeres pero en todas todas las portadas hay una chica súper guapa en todas las portadas para que nos fijemos hacia el tipo de público que va orientado esta revista es decir son revistas en las que lo que se vende en el fondo muchas veces es estética pues como están más guapas como están más delgadas como llegar con el chico que te gusta a través de la magia entonces no sé también esto podría generar debate el por qué creen que las mujeres van a ser más susceptibles a este tipo de cosas porque no se orientan este tipo de revistas pues a un público masculino y sin embargo sí que se orienta a un público a un público femenino o la idea de la diferencia semántica entre brujo y bruja que no es lo mismo es decir no pensamos lo mismo cuando hablamos de un brujo que cuando hablamos de una bruja bruja tiene un sentido mucho más peyorativo que brujo brujo de hecho suena hasta bien cuando uno dice era un brujo de la antigüedad pues era como una persona sabia ahora veremos la relación entre la la magia el brujo el sabio y sin embargo la palabra bruja siempre ha tenido una connotación negativa siempre ha tenido una connotación de que hay algo malo de que hay algo que es la mujer que se sale de donde debe estar y que se mete en donde en donde no la llaman no se ni que hora tenemos yo estoy aquí hablando hablando las diez y cuarto ya uff bueno y aquí empieza la charla propiamente hablando vamos a ver que es la magia yo quería quería explicar bueno pues que entendemos por magia que entendemos por pensamiento mágico y y que bien por magia que entendemos que hay ciertas personas que tienen ciertos poderes poderes mágicos poderes que no son digamos los habituales y que puede controlar la naturaleza puede controlar la realidad y hacer cosas de esas no como pues predecir el futuro que sería la la precognición saber algo que va a ocurrir y que todavía no ha pasado adivinar las cosas que es lo que llamamos la clarividencia transmutar sustancias y objetos controlar la materia realizar actos prodigiosos tenéis clara la distinción entre precognición y clarividencia vamos a si os parece hacemos un truco de magia para explicar la diferencia entre la precognición y la y la adivinación y creo que con ese truco de magia llegaríamos al descanso ¿verdad? y ya seguimos en la segunda parte prometo ir más rápido de verdad porque hoy ahora me he ido muy lento vamos a hacer un ahora sí que necesito esto ahora aquí vale bien si ahora se ve mucho mejor bueno voy a hacer una me hace un juego de magia que me gusta porque muestra la diferencia entre la clarividencia o la adivinación y la precognición ¿vale? o la o la predicción para eso para eso ya que tenemos el atril vamos a poner y vamos a poner aquí una predicción ¿vale? y la vamos a dejar ahí todo el tiempo eh necesito también dos personas ¿vale? dos personas que me ayuden rapidísimamente ¿te importan ir aquí? no, no vale venga pues vente para acá un aplauso un aplauso ya que viene ¿te llamas? Rosa Rosa yo soy Andrés ¿qué tal? eso es lo que querías en el fondo esto es una excusa Rosa no estamos compinchados ¿verdad? no hemos hablado antes no haberlo dicho porque es que si pierde mucho tiempo venga alguien por favor que no sé qué y por eso pues directamente pero ahora sí te permito como antes que te vengues entonces señala a alguien que tú no conozcas venga el chico de verde el chico de verde ¿te importa cómo llamas? Oscar pues dar un aplauso a Oscar también ya que nos ayuda Oscar y Rosa Rosa como antes escúchame ¿qué es lo que vamos a hacer? mirad yo hace y esto lo cuento en serio esta baraja me la regalaron hace hace mucho tiempo realmente hace 15 años porque me la regalaron en el año 2000 es la baraja milenio y lo que hace es que todas las cartas de la baraja tienen vamos a ponerla al revés porque se debe tienen imágenes no sé si sigo de la de ahí lo veréis cada carta de la baraja está dedicada a un personaje famoso del último milenio entonces pues yo que sé está Pedro I Galileo Galilei este Rembrandt bueno pues yo que sé diferentes Henry Matisse bueno algunos no son tan conocidos Frank Sinatra es decir que cada carta bueno pues está dedicada hay otras cartas que tienen a chicas de Playboy bueno pues esta tiene a personajes famosos de la historia ¿por qué quiero usar esta baraja? porque os voy a pedir a cada uno que penséis en un personaje de la historia ¿vale? pero claro si yo les digo piensa que tú quieras piensa que tú quieras luego como yo quiero que esto sea muy científico no habría forma de comprobarlo por ejemplo tú imagínate que le digo a él pienso un personaje famoso imagínate que él piensa en Napoleón y yo me concentro y digo estás pensando en Napoleón y él me dice ¿qué cabrón? y dice pues no no era Napoleón estaba pensando en ¿qué sé? en Rubéns claro y a ver cómo compruebo que no que sí que era no que no que era no hay forma de comprobarlo para eso ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues cada uno va a coger a un personaje de aquí y va a pensar en ese ¿os parece bien? vamos a quitar el comodín es difícil aquí no sé si lo veréis pero no vamos a mezclar también un poquitín así se queden más o menos coge el comodín y ahora te voy a pedir que lo metas por el medio ¿vale? que lo pongas así por el medio pero no pero no para que se confunde al revés para que se siga y ahora coge la carta que se haya quedado encima y tú la que se haya quedado debajo ¿vale? y que nadie la vea tápatela guárdala o lo que sea tú la otra tápala guárdala o lo que sea ¿vale? taparla es de verdad que yo no la veo ¿la tenéis tapada? sí vale muy bien vamos a hacer aquí una cosa voy a coger el rotulador de mi prima la soltera y ya veo el humor que sienta bien por aquí vamos a hacer una cosa voy a hacer contigo la adivinación y contigo voy a hacer la predicción ¿te parece bien la triste tapada? que yo no la vea ¿eh? ¿qué diferencia entre predecir y adivinar? adivinar es algo que está ocurriendo o que ya ha ocurrido pero que yo por algún motivo no puedo saber y si aún así lo adivino lo sé pues eso sería adivinar predecir es saber algo que no ha ocurrido algo que va a ocurrir entonces en tu caso vamos a hacer una adivinación quiero que pienses en ese personaje histórico ¿estás pensando en él? quiero que pienses en cosas que tengan que ver con él cosas que le que le identifiquen cosas que le que sean de alguna manera significativa suya o su cara una imagen famosa algo que sea ¿es un personaje muy famoso? sí sí que sí que lo digo porque algunos son pintores y músicos que yo que sé que también hay que ser un poco experto para es suficientemente famoso vale pues piensa en él concéntrate y voy a intentar claro con José Manuel la telepatía me dice como ya somos telepatas los dos tú normalmente no piensas no piensas quiero decir no transmites tu pensamiento ¿no? vale bueno pues es la primera vez pero concentrarte ¿no? y y tú no me digas ni si ni no esto aunque parezca mentira era una letra m m pones cara como decir no va mal pero tú no pienses nada no pienses nada no me digas nada no me despistas piensa en esa persona piensa en no en su nombre piensa en la cara en ¿estás pensando? no me ayudas mucho la verdad es que no me ayudas mucho sigue sigue pensando en espera 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 que creo que ya creo que ya ahora 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 ya lo voy viendo yo por si acaso dime en quién estás pensando en el del Einstein efectivamente claro yo veía la imagen de la cara famosa sacando la lengua era la m de m3 cuadrada oye un aplauso es una excelente telépata enséñala que veamos ahí que era y al del Einstein vale vale te puedes sentar ya era rosa ¿no? bueno se te puedes sentar y bueno en el caso de Oscar es distinto no voy a adivinarlo porque ya lo sé yo ya sabía lo que iba a ocurrir y de hecho por eso traje aquí una predicción una predicción que lleva aquí desde el principio que lleva aquí desde antes que él pensara en este personaje como lleva aquí ya desde el principio no importa que no lo digas antes dime qué personaje es el que tú estás pensando y que coincide con el que yo tengo aquí ¿en quién? en Pablo Picasso Pablo Picasso pues no lo vais a creer pero yo me traigo aquí una fotografía retocada de Pablo Picasso cuando era pequeño está retocada para que ponéis cara como decir no no es tan fácil porque imagínate que llega a pensar en Michael Jackson no, no ya en los magos tenemos una cosa y es que los magos siempre hemos preparado si me llega a decir Michael Jackson pues que cuando nació era así Michael Jackson cuando nació no, pero noto como que decís bueno, está bien de broma está bien como broma pero yo quiero a Picasso yo quiero a Picasso y si tú quieres a Picasso oye aquí tenemos a Picasso desde el principio un aplauso que eso me ha sido pagado muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues si son son y media hacemos un descanso y seguimos ¿a qué hora seguimos? 11 11 y media nos vemos a las 11 y media y hacemos algunos truquillos más 11 ah que no es tienes media horita más que nos hemos equivocado seguimos media media hora más hasta cuando cuando explico esto de los poderes mágicos la gente me dice bueno Andrés pero y para tener esos poderes mágicos para poder predecir para poder adivinar para poder hacer ese tipo de cosas para ser mago que hace falta que hace falta para ser mago y yo lo voy a decir porque para ser mago hacen falta varias cosas pero principalmente 3 hacen falta 3 cosas para ser mago una es tener buena presencia esa es y se ríen pues eso no era broma no es broma bueno por lo menos cierta imagen ¿vale? por lo menos cierta cierta presencia lo segundo muy importante es tener habilidad eso es fundamental para poder hacer la magia pues hay que tener una cierta habilidad hombre no hay que presumir de la habilidad pero sí que hay que dejarla entrever es decir el público porque si no queda arrogante si tú eres presuntuoso mira lo que se hace queda presuntuoso pero sí que hay que dejar como que medio ver que tienes habilidad los magos eso lo llamamos floritura las florituras son ciertas cosas que hacemos que no tienen una función estrictamente mágica pero que sí que sirven como para dejar entrever que tú sabes manejarte por ejemplo no creo que nunca haya visto un mago que coge la baraja y se le caen las cartas al suelo ¿por qué? porque hombre tú tienes que tener ciertas habilidades como si vas al médico y se corta con el bisturí tú ya tú no me rajas a mí vamos pero seguro pues igual el mago tiene que tener cierta soltura con y para eso bueno pues ensayamos el hacer ciertas habilidades a ver si cuando hago esto la gente me quiere echar una foto pero espérate lo hacemos a la de tres para que las pilles bajando que queda muy bonito ¿vale? para que tres ¿vale? una dos y tres habilidad y cuando no tienes habilidad pues cara dura o sea los magos usamos las dos cosas o la habilidad o la cara dura y queda pero queda muy bien ¿no? ¿te haces una foto así? la gente lo flipa y dice mira como de tres son tres cosas buena presencia habilidad o en su defecto cara dura y la tercera la más importante todas espérate lo tengo en la punta de la lengua buena presencia habilidad buena presencia habilidad ah sí memoria y memoria buena habilidad habilidad y memoria la tercera es muy importante la memoria bueno son bromas de mago ¿vale? son bromas que que hacemos los magos lo hacemos de broma pero los magos simulamos luego explicaré la diferencia entre entre el mago y el y el charlatán los magos simulamos que hacemos todas estas cosas ¿vale? los mentalistas por ejemplo pues simulan que leen la mente de las personas que adivinan el futuro la transmutación ¿no? los magos te dicen pues yo que sé aquí hay una mujer que se mete en una caja y luego sale un león ¿no? la transmutación que controlamos la materia que movemos los objetos no sé qué que podemos volar recordad David Copperfield tiene un juego de magia que es precioso en el que él vuela vamos es que vuela se mete incluso dentro de una urna y sigue volando la verdad es que lo hace muy bien es muy bonito y tal atravesar lo sólido resucitar hay un juego de magia que no consiste en que se mate al mago pero sí que es verdad que lo de enterrarse vivo hay magos que lo han hecho todos estos poderes poderes mágicos supuestos poderes que los magos imitan el pensamiento mágico es que cree que son auténticos hay formas de pensamiento que creen que de verdad que literalmente pues se puede evitar el futuro saber las cosas atravesar las paredes volar resucitar y he puesto de ejemplo el yoga el yoga por lo menos el yoga de Pantahali ¿por qué se ve así de mal? bueno, José pero sí, me sale como pixelado el fondo bueno, luego lo miramos en el yoga de Pantahali que es uno de los yogas más más antiguos se piensa que los yoguis que son las personas que hacen yoga bueno, a ver vamos a ver hay que también distinguir porque eso también hay que no es lo mismo el yoga como religión el yoga como creencia una parte del hinduismo una de las de las corrientes del del hinduismo que el yoga que se vende en occidente que son dos cosas distintas el yoga como religión sí que es verdad que ellos creen que hay una serie de pasos hacia o sea, hacia el absoluto o hacia el nirvana o hacia lo superior que mediante unas técnicas de respiración de relajación posturales de concentración de meditación etcétera se va avanzando en esas etapas hasta llegar al absoluto ¿vale? eso sería como digo el yoga como religión en el que incluso pueden llegar a tener un dios personal que les ayuda en ese ascenso etcétera otra cosa es el yoga que se vende en los gimnasios que no deja de ser gimnasia en cierto modo bien es cierto que cogen algunas posturas que usan los yoguis pero que no lo usan para ascender en niveles de conciencia ni en cosas de esas sino que lo usan pues para relajarse para estirar los músculos para que lo entendamos no es lo mismo ver una procesión con todo el sentimiento religioso para sentir la pasión de Cristo etcétera etcétera que puede tener la persona religiosa que ver una procesión simplemente porque es bonita y por ver los pasos los colores la imagen y tal bueno pues igual que no es lo mismo una cosa que la otra en el yoga pasa igual no es lo mismo el yoga por ejemplo el pantajali que es el yoga que hacen los que de verdad creen en eso que el yoga que puede que alguno de vosotros haga en el gimnasio pues simplemente para relajarse para estirar o para lo que sea este yoga por así decir auténtico religioso si que cree que hay unos escalones en los que la conciencia va aumentando y que hay un estadio un estadio inmediatamente anterior al superior en el que se adquieren los sidis sidis son poderes mágicos auténticos los creyentes en el yoga de pantajali creen que si llegan hacia ese estado que son capaces de desarrollar poderes como atravesar paredes como ver a distancia saber el futuro etcétera no sé si habéis visto la película los hombres que miraban fijamente a las ovejas ¿la habéis visto esa? creo que se llama así el título si no me equivoco o los hombres que miraban fijamente a las cabras y nada más empezó la película en una escena muy graciosa en la que sale uno así muy concentrado muy concentrado concentrado y sale corriendo y se levanta contra una pared y se pega uno contra la pared y es porque claro él estaba intentando atravesar la pared porque él estaba intentando adquirir estos poderes de los sidis que se llama que supuestamente tienen los yoguis según el yoga los sidis son un estadio que hay que superar y de hecho es un estadio peligroso porque adquieres tantos superpoderes que hay quien se deja tentar y se queda en ese estadio y no llega al siguiente porque se emociona con eso de tener poderes mágicos y que se queda ahí de hecho es más bien una tentación para ver si la persona está lo suficientemente preparada para pasar a la siguiente que sería la plenamente superior si os fijáis bien a mí esto me recuerda mucho a las guerras de las galaxias en la guerra de las galaxias sabéis que está la fuerza que ahora os diré que tiene algo que ver también con el pensamiento mágico pero Darth Vader se ha dejado engatusar por el lado oscuro de la fuerza se supone que la fuerza son unos poderes que sirven para el bien pero que tiene un lado oscuro que te pueden engañar bueno pues los sidis más o menos es la misma idea es decir son unos superpoderes mágicos pero que tienes como que rechazar para poder ascender a la siguiente etapa que ya es la liberación del karma etcétera 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 esto a mi modo de ver no deja de ser pensamiento pensamiento mágico y por eso yo digo que los sidis son como el lado oscuro de la fuerza pero en yoga vale más o menos para que para que entendamos a esto me refería con lo de ofender y provocar vamos a ver puede que alguien de verdad crea en el hinduismo y diga Andrés eso para mí es ofensivo es una broma de mal gusto no pretendo ofender pretendía hacer una broma pero lo que he dicho eso es lo que he dicho es cierto y esto lo pongo solo solo como roma oye y por si se generara el debate o por si alguien me dijera pues yo sí que creo que hay sidis o aunque imagino que no hablando de de los sidis de los poderes etcétera claro alguien puede decir bah eso de creer en superpoderes sabes tú bueno pues en el siglo XX los nazis o por lo menos una parte de los nazis si se llegaron a creer de verdad el tema de los sidis de los yoguis hay una corriente dentro del nazismo que es el ocultismo nazi o el esoterismo nazi que también es cierto que tiene más de leyenda que de realidad ¿no? se han escrito un montón de libros se han hecho documentales sobre si Hitler Hitler Hess etcétera si tenían una orden secreta que los nazis en el fondo querían bueno pues yo creo que con eso como en casi todo hay una grandísima parte de leyenda pero tiene una parte de realidad la parte de realidad es que algunos nazis efectivamente pues sí que estaban influidos por pensamiento esotérico por pensamiento ocultista y en su locura racista ellos creían que la raza aria eran los primitivos indoarios que luego pues fueron migrando pues hacia Europa y hacia Asia y que los puros arios los arios puros incontaminados que no se habían mezclado con ninguna raza ellos pensaban que tenían esos sidis o poderes que los primitivos arios eran capaces pues eso ¿no? de volar de tener precognición telepatía y todo ese tipo de cosas pero que al migrar ir hacia Europa hacia Asia y mezclarse con otras razas porque se habían hecho racialmente impuros y además se habían perdido los poderes precisamente por esa mezcla esa mezcla racial pero decían los nazis pero a lo mejor en algún lugar por ahí oculto de Asia queden todavía arios puros que todavía no se hayan mezclado con nadie que estén incontaminados en algún sitio y por ejemplo el sitio puede ser el Tíbet y entonces hubo nazis que viajaron y hicieron excursiones al Tíbet a la busca de los auténticos arios puros incontaminados con sus superpoderes etcétera y uno de ellos fue este señor Harre Harre fue miembro de la SS fue nazi nazi puro y duro y además escalador y fue el que escribió su libro que es un libro autobiográfico de sus siete años en el Tíbet es donde él narra su biografía de sus siete años buscando a los auténticos arios que según él debían estar en el Tíbet incontaminados con sus poderes etcétera luego se hizo esa película de Brad Pitt que está basada en el libro pero esto es algo de gente que no sabe que es que en el trasfondo de la historia es que los nazis llegaban a creer entre su locura racial y su locura de los sidis ahí mezclaban todo locura con locura y eran capaces de creer este tipo de este tipo de cosas hablando de sidis de poderes vale yo creo que ya si voy a apagarlo si hablamos de si seguimos hablando de la magia hay muchos antropólogos que se han dedicado a explicar que es la magia o pensamiento mágico y yo creo que hay uno que destaca entre todos que es Fraser Fraser la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia yo indiferentemente unas veces digo Fraser y otras veces digo Fraser y así el 50% acierto digo seguro que la mitad de las veces lo digo bien Fraser o Fraser escribió La rama dorada que es ese libro que veis ahí es un libro muy 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 voluminoso donde él explica lo que es la magia que es la magia en los pueblos primitivos y yo voy a seguir principalmente ahora cuando explique lo que es la magia la magia no en el sentido ilusionista sino la magia en el sentido en el sentido que dice Fraser en el sentido de amuletos etcétera hay la historia de Fraser hay que decir que son del siglo XIX porque él escribe el libro en 1890 luego tiene varias reediciones a principios del siglo XX y es un libro es un libro polémico otros antropólogos no están de acuerdo con lo que dice Fraser hay que tener en cuenta que como digo el libro del siglo XIX de finales del XIX que está influido por el pensamiento de la antropología evolucionista de la época en la cual pensaban que la humanidad entera pasaba linealmente de etapa en etapa que los pueblos más primitivos eran más atrasados y que los pueblos occidentales eran más civilizados y que de alguna manera había un progreso en la humanidad pues de lo menos a lo más por tanto es un libro pues que tiene unos sesgos etnocéntricos fuertes el lenguaje es políticamente incorrecto hoy en día en aquel libro pues habla de los salvajes de los primitivos habla de ah digo me estoy escuchando a mí mismo digo lo mismo me he desdoblado astralmente y no me he dado cuenta a mí estas cosas me pasan ¿no? un telepate y cosas de esas pues sin darte cuenta se me escapa hay un poder un sidi se me da un sidi por ahí a lo que voy que que frase pues tiene un lenguaje que hoy en día pues sería considerado políticamente incorrecto porque a los primitivos de los salvajes de los pueblos atrasados nosotros occidentales que estamos en la vanguardia no sé qué entonces es verdad que bueno pues el libro tiene sus 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 cosas pero bueno en síntesis o en esencia la clasificación y la idea que él tiene de la magia a mí me parece correcta yo creo que su idea de magia que entiende como magia simpática o simpatética la diferencia entre magia meopática y magia por contacto la idea de que la magia es anterior a la religión la evolución desde el mago hasta el sacerdote hasta el científico y el farsante yo creo que en esencia es correcta entonces yo voy a seguir las ideas básicamente de de Fraser pero sí que quería dejar constancia de que hay otras teorías de que es una teoría cuestionada y bueno por lo menos que supierais que aunque yo tome opción por una por este autor pero vamos que hay otros autores y que hay otras opciones yo digo que porque en lo básico me parece me parece que es correcto aquí he seleccionado un un texto del libro la rama dorada en el que Fraser dice que que la magia es el antecedente de la ciencia Fraser lo que dice es los los hombres primitivos que se querían explicar cómo era cómo era el mundo y querían controlarlo dice bueno pues llegaron a descubrir el principio de causalidad es decir a unas cosas a las causas le siguen necesariamente unos efectos si yo hago una cosa sucede otra cosa si no hago esta cosa pues no sucede su consecuencia dice Fraser ese principio de causalidad es común a la magia y a la ciencia la ciencia en el fondo hace lo mismo busca establecer relaciones causales entre las cosas y las leyes que explican esas relaciones causales entonces ¿qué diferencia habría entre la magia y la ciencia? lo que dice Fraser es que la magia se equivoca y la ciencia acierta dice esa es la diferencia el mago ve relaciones causales donde realmente no las hay mientras que el científico lo que hace es que sí que acierta gracias al método científico a establecer las relaciones causales correctas por ejemplo si pues no lo sé si yo veo un gato negro y después me caigo en el suelo puedo creer que hay una relación entre el gato y mi caída entonces eso sería una superstición porque estoy estableciendo una relación causal donde realmente no la hay pero si yo hago un método científico pongo unos controles sigo unos pasos y veo que se comprueba etcétera estoy aplicando el principio de causalidad correctamente entonces eso sería eso sería la ciencia por tanto para Fraser la diferencia básica entre la ciencia y la magia estaría en ese nivel de de acierto él dice que la magia es como la pues no lo dice lo digo yo pero la idea es que la magia es la protociencia es decir la magia que es es el germen de la ciencia cuando la ciencia está empezando lo único que queda queda depurarlo el brujo bastante hace en encontrar ciertas relaciones causales en la naturaleza y luego ya de ir perfeccionándolo por así decir ya surgiría con el tiempo con el tiempo la la ciencia si os miráis abajo del todo dice las verdaderas reglas de oro constituyen el cuerpo de la ciencia aplicada que donde tenemos arte las falsas son la magia es decir Fraser lo que viene a decir es que la diferencia fundamental de magia y ciencia es pues que la ciencia acierta hacia su método mientras que la magia no no lo hace vamos a ver si sale aquí la imagen Fraser hace un un análisis de la magia y entonces él distingue entre la magia homeopática y la magia contaminante piensa que él llama a ver la magia es una la magia es la magia la magia en el sentido de los del pensamiento primitivo la magia es una que él llama la magia simpática o simpatética porque se supone que para la magia todo está conectado con todo para el pensamiento mágico todas las cosas están conectadas unas con otras y eso lo llama Fraser el principio de simpatía o la ley de simpatía que todo está conectado con todo como todo está conectado con todo de alguna forma si yo interactúo con esto como esto está conectado con esto con esto con esto con esto podría llegar a influir en cualquier otra cosa porque todo está conectado con todo dice Fraser para la magia existe una especie de éter que lo envuelve todo y que es lo que permite la comunicación de unas cosas con otras ¿cómo hace el vudú para que pinchando un objeto la persona sufra un daño? porque todo está conectado con todo la persona está conectada con el muñeco vudú a través de esa especie de éter mágico que otros antropólogos llamaban el mana o con otra palabra y ese contacto de todo con todo que hoy en día se sigue pensando el pensamiento mágico actual lo llama holismo y de hecho cada vez que oigan la palabra holismo asustaros porque cuando alguien habla de lo holístico de no sé qué de que todo está conectado con todo eso no deja de ser un principio del pensamiento mágico la idea de que todas las cosas se conectan unas con otras y que lo único que hay que saber es cuál es la conexión correcta por así decir y Frazer dice y esta magia analíticamente a efecto de análisis la podemos distinguir en dos tipos aunque luego en la práctica muchas veces se den juntas ahora veremos que en el ejemplo del vudú en el vudú se dan juntas tanto la magia homeopática como la contaminante o por contacto la magia homeopática que ya es por cierto el nombre ya tiene cuando luego pongamos ejemplos de la magia hoy en día el primer ejemplo que ya pone de magia homeopática hoy en día es la propia homeopatía porque funciona por el mismo principio por la magia homeopática funciona por la asociación por parecidos dice Frazer los hombres primitivos pensaban que si algo se parece a algo lo que le ocurra a esta cosa le ocurre también a esta cosa si una cosa tiene unas características y unas propiedades otra cosa distinta pero que tenga alguna de esas características puede tener también las mismas propiedades o el propio principio homeopático de lo igual cura lo igual lo similar produce lo lo similar y él entiende que la ley psicológica que hay por debajo es de la asociación por parecido esto hoy en día de alguna manera sigue funcionando es decir cuando tú ves a dos personas que se parecen mucho tiendes a asociarlas y piensas que son pues hermanos o primos si la diferencia la hacen mucha pues piensan que son padre e hijo es decir no tiendes a decir a lo mejor es casualidad no tu mente te lleva sin querer porque esto es una especie como de ley universal a creer que cuando dos cosas se parecen tendemos a pensar que están relacionadas y dice Frazer y eso llevó a los hombres primitivos a creer en la magia homeopática a creer que las cosas que se parecen se conectan o se influyen de alguna manera y luego estaría la magia contaminante aquí lo que funciona es la asociación por contiguidad lo que viene a significar esto es que si dos cosas han estado en contacto aunque luego se separen ese contacto anterior sigue influyendo por ejemplo ahora veremos los ejemplos y ahí funcionaría esta ley de contacto de creer que si una cosa por ejemplo el voodoo sabéis que si tú al muñeco le pones un pelo de la otra persona entonces funciona mejor el voodoo ya no solo por el parecido del muñeco con la persona sino que además tiene como el pelo estuvo en contacto con la persona si ese pelo yo lo pongo en contacto con el muñeco voodoo pues conecto al muñeco con la persona esa es la ley de contiguidad o la ley de contacto entonces serían dos tipos de magia la miopática y la contaminante que luego en la práctica se pueden usar de dos formas distintas o bien como hechicería o bien como tabú la hechicería sería la magia positiva pero no entendéis positiva en el sentido de buena sino que si yo quiero conseguir una cosa tengo que hacer otra cosa si quiero ver la magia tabú significa lo contrario lo que no tienes que hacer para que no ocurra si no quiero que ocurra Z entonces no tengo que hacer X por ejemplo las supersticiones cinco minutos las supersticiones sean ejemplos de este tipo si no quiero tener mala suerte no paso por debajo de una escalera pues eso sería un ejemplo de magia tabú cruzando la magia positiva y negativa por así decir la hechicería y el tabú con la homeopática y la contaminante pues nos saldrían lo que pueden ser varios tipos de magia de tabú etcétera imagino que el cuadro que el cuadro se entiende yo he puesto aquí ejemplos tomados del propio Frazer ¿vale? menos este por el parecido entre la histericia y el color amarillo dice Frazer en algunos pueblos primitivos creen que si miras algo que sea amarillo por ejemplo los ojos dorados de este pájaro de la butarda se cura la histericia porque piensan que al compartir o parecerse en el color que tiene un efecto mágico en cuanto al tabú este es un ejemplo que pone dice en algunos pueblos primitivos cuando el marido sale a cazar y la caza consiste en atrapar a un animal con una red la mujer no se puede cortar el pelo la mujer que se queda en la tribu en la tienda de campaña no se puede cortar el pelo ¿por qué? porque si la mujer se corta el pelo eso como el pelo y la red se parecen al cortarse el pelo la red no va a enganchar bien al animal que tiene que cazar el marido por tanto hay un tabú que prohíbe que las mujeres se corten el pelo mientras el marido sale a ir de caza este me llamó la atención porque me recordó al ratón Pérez como los sabéis que los ratones pues no cuando se dibuja un ratón se ponen los dientes de aquí muy grandes y tal pues supone que tienen dientes muy bueno suponen los que es verdad porque tienen unos dientes muy fuertes bueno pues hay un principio de hechicería en otro de los pueblos que analiza porque es fácil en el libro el libro es inmenso pero la mayoría son ejemplos pone muchos 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 ejemplos muchos muy curiosos y dice hay un pueblo que cuando se les cae un diente lo entierran o lo guarden en algún sitio donde sepan que hay ratones ¿por qué? porque si el ratón entra en contacto con ese diente los dientes nuevos que le crezcan a la persona van a ser más fuertes porque como su diente que está en contacto con él pasa a estar en contacto con el ratón y como el ratón tiene dientes muy fuertes esa fortaleza del diente mágicamente a través del contacto pasa a la persona y yo digo que me pareció curioso porque digo yo no sé si aquí estará el origen del ratoncito Pérez porque si os dais cuenta cuando se te cae un diente es el ratoncito Pérez ¿no? el que tiene que venir a por tu diente y me pareció curioso que pusiera este ejemplo y otro ejemplo de tabú es de la magia por contacto no tocar nada que haya estado en contacto con algo contagiado ¿no? es el miedo al contagio en los pueblos primitivos cuando una mujer tenía la tenía la menstruación normalmente ni se la tocaba o sea la mujer estaba prácticamente aislada porque se suponía que estaba impura que estaba contaminada y el simple hecho de tocarla podía podía contaminar otras cosas y después pondré pondré ejemplos de estos he traído estamos en el último minuto me da tiempo he traído algunos ejemplos esto es lo que os comentaba antes de que puede que algunos sean polémicos el primero creo que son bueno este sería el ejemplo del vudú ¿no? el vudú conjunta los dos principios que hemos dicho de magia homeopática magia por contacto se supone que el muñeco vudú cuanto más se parezca a la persona a la que le quieres hacer el encantamiento pues mejor funciona eso sería la magia homeopática como el muñeco se parece a la persona pues entonces le influye y si encima le pones las uñas o los pelos o algo que haya estado en contacto con la propia persona se supone que también el efecto según todas las dos cosas ya la hostia un vudú que se parezca que encima tenga esas cosas se supone que ya le influyen mucho más y bueno me ha parecido gracioso la imagen esa de los Simpson intentando en cuanto a los tabús creo que he puesto también algún ejemplo aquí vaya que lento va esto ah bueno me pregunto también por si surgía el debate las pinturas rupestres sabréis que hoy en día seguimos sin saber exactamente por qué hacían pinturas rupestres es decir sabemos que las hacían porque están ahí pero realmente por qué si por qué hacían por qué las personas de hace miles de años hacían pinturas rupestres hay muchísimas hipótesis unas más aceptadas que otras pero en todas se entiende que hay un simbolismo es decir no creo que lo hicieran solo para decorar porque algunas pinturas rupestres están hechas en los lugares más recónditos de la cueva donde uno no lleva las visitas quiero decir yo me voy a un hombre primitivo que pasa pasa aquí a mi cueva que te la enseño y nos iban ahí hasta los recónditos para enseñárselos no creo que tuvieran una función puramente decorativa sino que se entiende que es una función pues mágica entonces me pregunto si las pinturas rupestres no sean un ejemplo de magia homeopática por ejemplo representar a un bisonte que como un bisonte real si yo dibujo aquí al bisonte que además lo solían dibujar incluso con los relieves de la piedra para que quedara más realista y por ejemplo lo hago aquí un encantamiento se supone que al bisonte real le está pasando lo mismo cuando vaya a cazarlo pues me será más fácil cazarlo o lo de las manos la figura de las manos pues a mí me llama mucho la atención el por qué pintaban estas manos y sería a lo mejor una forma de pues yo que sé como de querer curarse la mano que la imagen de la mano a lo mejor le cure o una forma de pues yo que sé de querer dejar ahí la supervivencia la constancia o lo que a saber que pudieran pensar esos antepasados nuestros pero vamos que no me parece improbable que tenga un origen mágico que tenga un significado mágico las pinturas rupestres en algún sentido de magia de magia homeopática aunque hablamos de religión no solo las religiones también también los filósofos y si no me equivoco ahora viene aquí Pitágoras Pitágoras que sonar imagino por el teorema de por el teorema de Pitágoras claro que curiosamente parece ser que no lo descubrió él que fue alguno de sus discípulos pero todo lo que se descubría en la secta de Pitágoras porque Pitágoras era un líder religioso hay mucha gente que no sabe conoce a Pitágoras por las matemáticas pero no sabe que Pitágoras realmente era un líder religioso era de una secta de creyentes en la reencarnación lo único que ellos creían que la salvación del alma era por el conocimiento y que como el mejor conocimiento eran las matemáticas cuanto más supían de matemáticas más ascendían y mejor en las sucesivas reencarnaciones hasta liberarse del cuerpo y por eso los pitagóricos se encargaron de estudiar las matemáticas pero con un fin religioso no tenían ni mucho menos un fin estrictamente científico o puramente científico bueno y de lo que se sabe de los pitagóricos que también igual pues también hay mucha leyenda mezclada Diógen en la hercia y en su vida de los filósofos ilustres cuenta algunas anécdotas de los pitagóricos porque además vivían vivían como las sectas ¿no? todos juntos en comunidad y tal y tenían unas reglas muy estrictas por ejemplo no podían hablar los primeros años los primeros años de que entraba uno a la secta de los pitagóricos no podía hablar tenía que estar todo el tiempo callado y no podía decirle solo podía escuchar lo que aprendía de los demás y bueno yo he puesto simplemente este fragmento de texto porque aquí se habla de algunos de los tabúes que tienen los pitagóricos como ejemplo de que el pensamiento mágico del tabú también está incluso pues en personajes como Pitágoras que les tenía prohibido eh te han prohibido los funerales la cama y la ropa sucia no podían comer carnes mortecinas salmonetes melanuros huevos ni animales ni ácidos de huevos habas etcétera y más adelante dice Aristóteles dice que Pitágoras mandó a abstenerse de las habas porque se asemejan a las partes pudendas es decir como las habas se parecen a lo que se parecen pues entonces De nuevo, la idea de la magia homeopática, ¿no? Como por el parecido se intentaban sacar relaciones. Y para acabar e irnos ya, también ejemplos de tabúes en la Biblia. Entonces, he sacado algunos textos del Antiguo Testamento y como por ejemplo la Biblia, en el libro de Levítico, pone algunos animales que son tabú. Es decir, animales que están prohibidos y que los israelitas no podían comer. En este caso, sería magia por contagio. Se supone que son animales impuros, tal que si tú te pones en contacto con ellos, pues lo que tengan de malo, te lo pasan a ti. Y bueno, he señalado este, no sé si lo veréis bien, porque dice, de las aves, tener por inmundas la siguiente, no son comestibles, pues son inmundas. El águila, el antiguo, el antiguo, el buitre negro, la bubilla y el murciélago. Yo lo he puesto porque me parece curioso que en la Biblia ponga como ave al murciélago. Más, si el libro lo ha escrito, el que ha creado a los murciélagos. Entonces, bueno, eso es igual. Era donde decía que iba un poco a provocar el hecho de que es cuanto menos extraño que se clasifique al murciélago en el grupo de las aves. Y luego este es el mandato tabú que viene en la Biblia sobre tocar a la mujer inmunda. La mujer, en la Biblia, cuando la mujer tiene la menstruación, queda manchada siete días. De esos siete días, la mujer ni puede tocar, ni puede ser tocada, y dice que si toca algo, no se puede tocar lo que haya tocado. Si ella toca la mesa, nadie puede tocar esa mesa durante siete días porque está inmunda durante ese periodo. Dice, el que toque el asiento que usó quedará impuro hasta la tarde, si toca la cama, no sé qué, y no se la podía tocar. Vamos a dejarlo aquí si queréis, y luego ya más, seguimos dentro de media hora porque ya bastante tenéis, yo creo que esta mañana.